Hoy no cambiaría ni el sofá que no saco una alguna que otra noche ni mi falda, ni tu espalda, ni mi coche ya cansado de tanto rodar hoy no cambiaría ni esta piel que ya los años van colonizando que al placer le pasa cuentas por cobrar por no haber aparecido desde siempre Hoy no cambiaría la ansiedad de amarnos con testigos imprudentes de darte mi segunda virginidad con urgencia de condenada a muerte No te cambio ni loca ni tus brazos, ni tu alma, ni tu boca No te cambio ni loca ni tus brazos, ni tu alma, ni tu boca Ya que te volviste imprescindible como aquella espina que me jode Hoy que está la piel y el corazón en proceso de metamorfosis Hoy que me declaro una inconsciente por debilidad de las neuronas Abandono mis batallas contra el ruido porque quiero emborracharme de tu voz No cambio los horarios de vampiro Las gafas para el sol ya están colgadas Aunque confieso que nunca me gustaron Las luces que no fueran apagadas No te cambio ni loca Ni tus brazos, ni tu alma, ni tu boca No te cambio ni loca Ni tus brazos, ni tu alma, ni tu boca Hoy ya cambiaría Hoy ya cambiaría las aruanas Estimulantes para mi adrenalina Ni las dietas, ni los fans, ni las pastillas Han logrado mi adicción Como tu cama Hoy no cambiaría el corazón Que siempre me estorbó dentro del pecho Al parecer ya no aguanta sus latidos Si por primera vez está completo Ni por las mejores armonías Ni por canciones vanas o profundas Cambio los sonidos de las tripas Revolcándose de amor en la barriga No te cambio ni loca Ni tus brazos, ni tu alma, ni tu boca Hoy no me devuelvo lo que fui Para este timón ya no hay reversa Amarte sobrepasa expectativas Destatea que de amar Quedo conversa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!